Que dolor, que tristeza tan grande Al haberme ofendido esta vez Yo que nunca pensé ofenderte Y esta vez tú me ofendes porque Tú que fuiste feliz a mi lado Y conmigo nada te faltó Yo quisiera saber el motivo ¿Por qué tú me ofendes? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba acostumbrado De momento todo terminó Me ofendiste hasta que lloraste Y por eso sufro mi dolor Tú que fuiste feliz a mi lado Y conmigo nada te faltó Yo quisiera saber el motivo ¿Por qué? 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 ¿Por qué?